Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ayax y sean todos bienvenidos a un vídeo más de cómo instalar Pichar, pero en esta ocasión desde la computadora. Este vídeo se los debía hace un montón, pero montón de tiempo, porque ya me lo habían preguntado, muchos me han dicho y a muchos les he contestado cómo se instala, pero siempre digo voy a mostrar cómo, y nunca subo nada, entonces vamos a aprovechar que tengo ganitas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la página directa de ldplayer.net y vamos a descargar la versión que dice Android 5.1, o sea, te va a parecer en grande descargar el ldplayer, pero tú ignóralo, le dices no, 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 no te quiero a ti, yo quiero este que está más viejito, versión de Android 5.1, aquí donde yo le estoy dando, es donde le debes de dar clic y nos va a mandar para descargar este archivo, si no te pone la descarga, aquí donde te aparece esto, va a decir haz clic aquí, le das clic aquí, va a empezártelo a descargar en automático. Un error que me pasó es que me salió como un bucle infinito a mí en un momento que me puso un anuncio como de Google, lo único que tuve que hacer es darle clic fuera del anuncio y se cerró, porque cada que le daba tachecito me volví a descargar el archivo, por si les llega a pasar. Ya descargado el archivo, lo único que vas a hacer es darle clic para abrirlo, nos sale este mensaje, le decimos que sí y nos va a salir lo de instalación rápida, clic en instalación rápida, nos va a decir algo de matfree, le dices rechazar y se va a empezar a descargar, son 320 megas, así que depende de tu velocidad, en el caso mío va muy muy rápida la descarga, entonces no pasa nada. Aquí como ves, pues ya prácticamente va a terminarse de descargar el LD Player y de instalarse en tu computadora. Ojo, que es lo único que necesitas aparte de descargar el LD Player para jugar en Pokémon GO, pues el Pokémon GO, o sea, bueno, una cuenta de Pokémon GO, solo necesitas una cuenta para poder jugar después de esto, ¿no? Aquí como ves, se va a estar instalando, lo único que hace falta es que se llene esta barra de azul y como te decía, ¿qué es lo que necesitamos? Una cuenta que se pueda loguear en Piggy Shard de Pokémon GO. ¿Qué es una cuenta que se puede loguear en Piggy Shard? Una cuenta de entrenadores Pokémon o una cuenta de Facebook. Obviamente, hay forma de que pongas tu cuenta de Google, vincularla a una cuenta de Facebook y así poder jugar en el Piggy Shard. Si no sabes cómo hacerlo, dime en los comentarios, Ajax, cómo voy a poner eso para que me anime y haga un vídeo de cómo vincular la cuenta de Facebook a una cuenta de Google para que puedas jugar. Bueno, hecho lo hecho, nos va a aparecer aquí el LD Player. Ya es esto que estás viendo acá, una como ventanita, como si tuviéramos el móvil ahí acostadito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a donde dice System Apps y vamos a entrar al navegador. Nos va a mandar directo a la página de LD Player. Esto lo omitimos. Le damos aquí, le damos borrar y escribimos, se escribe con el teclado, porque por eso está en la computadora, pgsharp. Así como ves. Y le das un enter, un clip, y nos va a aparecer la página de Piggy Shard. Le damos clip y a mí lo que me haya pasado es que luego se queda trabado aquí. ¿Qué es lo que yo hago cuando se queda trabado esto? Bueno, le presiono a inicio, después le presiono aquí, donde están estos dos puntitos en la esquina, y cierro el navegador. Vuelvo a ir a System Apps y vuelvo a abrir navegador. Y como ves, carga la página de Piggy Shard. A mí eso me ha funcionado. Si no te llega a funcionar, bueno, pues descargas Chrome y lo descargas con Chrome desde aquí adentro, desde el navegador. Pero no debería de ser necesario. Cuando ya está el Piggy Shard, lo único que le hacemos es darle en la pestañita azul que dice Top Blood, este botón, y nos va a decir iniciando descarga. Aquí como un teléfono, aquí donde yo tengo el mouse, tú puedes dejar presionado el clip izquierdo y te aparece como si fuera un celular. Lo deslizamos hacia abajo sin dejar de presionar y nos sale ahí en cuánto tiempo se va a descargar Piggy Shard. La aplicación, no me acuerdo cuánto pesa, pero no es muy pesada. Entonces se descarga de una manera muy, muy rápida. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que se descargue Piggy Shard. Cosa de nada, unos segundos, unos segundos, que esto parece eterno, pero que no es eterno. Este tutorial, te puedes dar cuenta, es muy rápido y yo lo hago sin cortes, aunque me trabé para que así puedas ver todo lo que yo hago. Cuando ya dice descarga completa, deslizamos para arriba, volvemos a presionar aquí, este de atrás, el de en medio es como ir a casa, que dice inicio, y este de la esquina, ¿ves? Sigue el mouse. Le damos aquí en inicio, nos vamos a ir otra vez aquí donde dice system apps y vamos a donde dice administrador. Aquí en administrador buscamos esta carpeta que dice dobloat, damos clip y nos aparece Piggy Shard. Le damos un clip y nos dice esta ventana, siguiente, siguiente, instalar. Esperamos a que el Piggy Shard se instale porque es muy rápido. Le damos aquí donde dice listo. A mí me gusta cerrar todo y abro esta ventana donde dice cambiar aplicaciones y le cierro todo para que no consuma nada de recursos. Y ahora aquí está nuestro Pokémon Go. Se ve rarito, claro que sí, pero tú le das clip y felicidades, ya tienes el Piggy Shard en tu computadora. Ahora, ¿qué es lo único que necesitas? Pues abrir una cuenta. Como lo dije antes, solo puedes loguear con cuenta de entrenadores y con cuenta de Facebook. Es muy importante que pongas una fecha de un mayor de edad. En mi caso, mi cumpleaños, ya se empiezan a acercar las fechas, ya se empiezan a acercar las fechas. Pues ahí está. Pones una fecha de alguien que sea mayor de edad, de cumpleaños o de nacimiento, de alguien mayor de edad, mejor dicho. Y con eso, cuando tú des jugador existente o jugador nuevo, te vas a parecer Facebook. Si tú le pones edad como de un niño, te va a parecer Niantic Kit, creo solamente. Y entonces vas a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar. Solo el Pokémon Go, el del Piggy Shard. Ya hecho esto, vamos con cuenta de entrenadores. Y aquí vamos a abrir una de mis multicuentas, no sé cuál de todas, esta. Y le damos iniciar sesión. ¿Qué son estas multicuentas? Las cuentas donde me he regalado pases de incursión gratis a mi cuenta principal. Como ves, ahora te sale lo de autentificación este, aceptada. Dale. Nos va a empezar a cargar con el nuevo loguito que nos ha salido. Esto no tengo idea de qué sea, de quién, qué pueda ser, lo que están simulando ahí ser, si un monstruo, si un Pokémon. A ver qué descubrimos después. Pero bueno. Ya cargándose la barrita acá, que tenemos, le decimos. Yo este siempre le digo no permitir. Pero ahí es opción de ustedes si quieren notificaciones de Niantic. Entonces le damos vale. Y como ves, nos pone en un lugar del mapa tal vez inexistente. A lo mejor a ti te carga el mapa. Si te carga el mapa, no te desesperes. No captures lo primero que veas. A mí me sale incluso este mensaje. No se podría encontrar señal. Ojo aquí, lo interesante. Le damos clip a la estrellita del pijichar y le presionamos donde dice mapa. Nos va a salir esto que dice ir orden, ta, 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 ta. Pero mira, acá arriba aparece como un puntito gris. Aquí le doy clip. Y al hacer eso, el mapa nos carga. No sé dónde estamos, pero en una ciudad bastante, bastante fea. Mira, vamos para atrás y aquí tal vez no encontramos nada. Puede ser, en Madrid o tal vez si encontremos. Pero lo importante es que presionemos aquí donde está esta estrellita. Y le damos donde dice hot place. Yo elijo Zaragoza porque siempre es buen lugar Zaragoza. Y le damos en teleport. Aquí nos sale esto de que nos acordemos de respetar los tiempos de salto. Para que no tengamos hot ban y todo eso. Entonces le decimos aquí donde hay note. Y ya le podemos dar el tache. Y nos va a cargar el juego en Zaragoza. Con esto, esta palanquita es para que tú te puedas mover, te puedas desplazar. Pero hay muchos que a lo mejor esto no les gusta. Entonces puedes ir aquí a settings. En settings yo te voy a dar mi recomendación de yo lo que hago. Presiona aquí donde dice excelente y bola curva. Todos tus tiros van a ser excelentes y bola curva. ¿Entendido? Después de eso, yo te diría que presiones esto. Esto de Couch Preview es para que nos diga si el Pokémon se queda en la Pokébora antes de ver la animación. ¿Qué más? ¿Qué más me gustaría que pudieras poner? El joystick. Este lo puedes deshabilitar. Te voy a decir por qué. Porque vas a activar el Tap to the Wild. Tap to the Wild es el que yo te recomiendo. ¿Qué es lo que hace Tap to the Wild? Estos yo ahorita no los movería. Bueno, pondría Cold Dawn Timer que es el que nos dice cuánto tiempo tenemos para poder capturar en la ubicación que estamos. Y le damos No. Tú pon las indicaciones así como está y ahorita me agradeces y vas a decir Oye, esto por qué nadie me lo decía. Vale, echa las notificaciones así y lo primero que vas a decir Ajax, ¿y cómo voy a caminar si me has quitado el joystick? Pues no pasa nada. Dale un clip a la pantalla y tu personaje va a caminar automáticamente allá a donde la hayamos presionado. Esto, mira que no me gusta esto. Sí, vamos para acá. Ahí está. Estaban viendo la cancioncita del Soundstrap, la que sonaba. Esperamos aquí a que salga esto. ¿Qué es esto? No me gusta esto. Vamos a darle hacia atrás para que se vea más bonito. Aquí está. Vale. Como ves, puedo ya presionar el rogenrola más tarde. Siempre más tarde y ya está. Como tenemos en el cronómetro cero, es que tenemos el tiempo exacto para poder estar capturando aquí donde estamos. O tenemos tiempo de salto y podemos jugar aquí donde estamos. Si tú aquí te dice dos horas, cincuenta y nueve minutos, o una hora cincuenta, o no sé cuánto te diga, no lo sé. Pero todo lo que te diga aquí es el tiempo que tienes que esperar sin atrapar Pokémon, sin girar Poképaradas, sin aventar Pokébolas para poder capturar los Pokémon de la zona. Entonces, ya con eso tú puedes darle. Como ves, todos mis tiros son excelentes. Y aquí dice Caut. Eso es de que está capturado. Si te dice Lev es que se fue. Y no me acuerdo como dice cuando el Pokémon se sale de la Pokébola, pero tienes que volverle a tirar. El tutorial es así de sencillo. Ya esto es como explicarte un poquito de cómo funciona lo poco que te he puesto. Pues al darle ahí con esa opción que te he dicho, o sea, tú presionas clip en la pantalla a donde tú te quieras mover, ¿no? Yo quiero ir hasta allá y como ves, el personaje va a empezar a caminar. Tú me puedes decir Ajax, pero va bien lento. Yo no quiero que vaya tan lento. Pues mira, sacamos aquí la opción de la estrella y le das clip aquí. Y lo pones a 18.6. Obviamente lo puedes poner que camine todavía mucho más rápido, pero el perfecto para abrir huevitos es este 9.3. Si vas a distancias cortas y le pones 18.6, tampoco te falla en nada, ¿eh? O sea, tampoco falla en nada. Lo puedes poner así, le puedes dar esto y ya está. Puedes ir capturando mientras sigue caminando el personaje en la pantalla tapada. Ya está, como ves, lanzo pokebola, me dice capturado y ya está. ¿Puedes hacer truco de captura rápida? Claro que sí, pero no sé cómo lo podrías hacer porque recuerda que eso se hace con dos dedos. Entonces, a lo mejor la única desventaja que yo le veo aquí es esa. Que vas a tener que ver todas las animaciones de captura. Obviamente, si tienes la versión de paga de P.E. Shard, la omites. Eso con la opción, la versión de paga de P.E. Shard, activa todas estas que están en gris. La versión de paga de P.E. Shard te activa esta opción que se llama Quick Cash. Que hace el truco de captura rápida para que no tengas que ver a los Pokémon. Como si se quedan en la pokebola o no se quedan. O sea, tú avientas la pokebola e inmediatamente, así como la avientas aquí, desaparece y ya te saca a seguir jugando. Pues bueno, yo creo que no se hacen mucho lío. Que no te vas a hacer como bolas, tipo como yo cuando hablo. Que no te vas a enredar en el juego. Pues así se juega con el P.E. Shard en la computadora. Obviamente esto, si tu celular a lo mejor no alcanza a correr bien Pokémon GO y tu computadora sí. Pues vas a preferir jugar en la computadora. Si, no sé, esto yo lo veo porque esta idea de subir ya el tutorial de P.E. Shard me vino porque hoy en la madrugada. He visto un niño español jugando con P.E. Shard desde su PC. Y su padre muy campante de la vida. O sea, lo estaba viendo y streameando y todo, ¿no? Entonces, para mí me hizo pensar y dije, oye, es cierto. Personas así como mis primitos, mis sobrinitos. Que no tienen un teléfono propio o que nada más los dejan estar en la compu. Y que quieren jugar Pokémon GO y que no los dejan salir y que todo eso. Pues puede ser una buena opción. Ponerles el P.E. Shard con el L de Player en la computadora y que jueguen. Puede ser que disfruten. Los pones a estudiar geografía jugando a Pokémon GO. Le pones retos. Así como de traerme un Pokémon de Grecia. Y el niño tendrá que descubrir en el mapa mínimo dónde está Grecia. No sé. Que ahí uno se puede liar las cosas y ponerse, pues, pues esprendido, ¿no? Como ves, pues funciona correctamente para mi gusto. Incluso creo que se ve más fluido que hasta en mi celular el juego. O sea, bueno, no más fluido tal vez que el juego. Pero sí a la hora de transmitirlo. Creo que se ve mejor aquí que incluso en mi teléfono. Pues no sé. Pues ya está. Si quieres un video diferente. Como el truco de pases infinitos. Ya sabes. Dejanos en los comentarios. Pero más que nada. Pues ya está. Recuerden. Y lo más importante de todo. Únicamente puedes jugar cuenta de entrenadores Pokémon. Y cuenta de Facebook. Para que no me vengas después y me digas. Ajax, ¿por qué no puedo loguear con mi cuenta de Google? Pues por eso. Porque no se puede. Y necesitas una cuenta de Facebook. O una cuenta de entrenadores Pokémon. Pues ya están. Sin más por el momento. Yo me despido. Yo los dejo. Y nos vemos mañana. En un próximo video.